Ese no es de educación que ellos deben de tener, es un vandalismo que ellos cargan. Eso acaba de suceder hace unos momentos aquí en el crucero de DiscoTel, donde pues grafitearon... ...contra de ellos, porque ellos nunca hacen lo que es. Grafitearon esa camioneta, la persona se encontraba trabajando debajo de ella y pues tuvo que agarrar piedras para que liberaran la unidad y se siguieran.